Desde el corazón de los Andes Guaya y Grande, Andraraes, Guajuca, Benita, Perú Aquí está su hijo, Gran Arandillo Decías que me querías, decías que me amabas Mentira, todo era falso, mentira, todo era falso Mis ojos loraban por ti, mis ojos loraban por ti Mentira, todo era falso, mentira, todo era falso Gracias Rojitas Producciones Internacional Como siempre apoyando a lo nuestro Decías que me querías, decías que me amabas Mentira, todo era falso, mentira, todo era falso Mis ojos loraban por ti, mis ojos loraban por ti Mentira, todo era falso, mentira, todo era falso En la tierra linda de Sachacoto Hablamos con cariño a la familia Rojas Jaime Tienes cierto que pensás que yo te habré querido Como el sol, como el sol, son por un bamboso para andar llorando Tienes cierto que pensás que yo te habré querido Como el sol, son por un bamboso para andar llorando Siempre juntos, las hermanos Diana, Julissa, Chiquiaito, Rojas Guamaní ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Galbando al Calla Lapa! ¡Eso! ¡Dale, dale, dale! ¡Sí, sigue, sigue! ¡Va, paseadito! ¡Va, paseadito! ¡Va, paseadito! ¿Quieres un poquito más?